Transparencia, participación, pero sobre todo es colaboración, colaboración para construir, para construir juntos la sociedad con los gobernantes y buscar nuevas formas de gobierno. Sobre todo es diálogo, diálogo para saber cuáles son las necesidades que cubrir, cuáles son las aplicaciones que hay que desarrollar y cuáles son los datos que es necesario abrir. Desde luego en la apertura de datos, la materia prima son los datos, la generación de aplicaciones tiene que hacerla, los que mejor saben hacer aplicaciones. No necesariamente es la administración pública quien mejor piensa las aplicaciones, porque insisto, al final hay que cubrir necesidades de los ciudadanos y hay que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que tienen la mejor idea y que la pueden transmitir a alguien que la puede transformar, esa necesidad, en algo útil y reutilizable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!